Vamos araña, vamos, vamos, simples arañas, vamos, ahí está, rayo creepypasta, rayo creepypasta, vamos, vamos, atacas a mucha distancia, muerta. Mundo León 2 Este lugar sin duda es terrorífico. He estado en muchos sitios como este, tan perturbadores, pero este se lleva el premio al sitio más perturbador en el que he estado. Esos ruidos tan devastadores, tan perturbadores, la oscuridad. Incluso yo teniendo oscuridad siento miedo de este sitio. Muchas criaduras extrañas, sin contar las múltiples arañas, los múltiples hijos que tiene Spider Leona por aquí. Es un peligro inminente. Tengo que mejorar mi oscuridad. Necesito enfrentarme a ella con oscuridad. Necesito sacar mi lado oscuro. Ahora estoy como en casa. Ahora, podré intentar salir una vez más. Intentaré salir de aquí. No puedo hacer otra cosa. Tengo que intentarlo. Si no lo intento, estoy completamente seguro de que nunca lo voy a conseguir. Este sitio será el hogar donde yo pueda conseguir dominar por completo toda mi oscuridad creepypastica. Aún no está al 100%, pero lo voy a conseguir. Voy a conseguir dominar el poder de los creepypastas. Ahí están esos malditos insectos. Qué asco que me dan. Pero son los únicos que están entopeciendo mi camino. Me haré más fuerte. Acabaré con ellos. Me convertiré en el creepypasta más fuerte de todos. Me da igual. Si tengo que convertirme en un creepypasta para matarlos a todos. Lo haré. Vamos, araña. Vamos. Vamos, simples arañas. Vamos. Ahí está. Rayo creepypasta. Rayo creepypasta. Vamos, vamos. Atacas a mucha distancia. Muerta. Bien. ¿Venéis todas a la vez? Muy bien, venid. Vosotras tres. Son bastante débiles. Perfecto. Rayo creepypasta. De un rayo de los creepypastas mueren. Soy más fuerte que antes. Y se nota. Vale. Bien. Ahora voy a lanzar. De una bola. Sí. También es cierto que. Es muy complicado. Es muy complejo utilizar el poder de los creepypastas. Me puede consumir por completo. Rayo creepypasta. Bien. Vamos. ¿Otro rayo? Vale, vamos. Rayo creepypasta. Qué decepción. Esto es decepcionante. Pero en fin. Sigamos mi camino. Vamos. No. Casi me caigo a la lava. Muy lista esa trampa. Muy lista esa lava. Muy lista esa araña. Pero tú. Vas a morir también. Rayo creepypasta. Quedan muchas arañas. Las mataré a todas. Si hace falta. Vamos. Bien. Ahora. Ahora. Ahí está. Sufrid. Sufrid. Maldita sea. Vamos. No han muerto. No importa. Las mataré yo ahora. ¿Qué narices? ¿Vamos? ¿Qué les pasa a estas? ¿Por qué no? ¡Maldita sea! Ya me veo. Es una táctica de ellas. Pues no existe una táctica contra mí. Y lo acaban de ver. Vamos, seguid viniendo. ¡Vamos! Ahora. Estas están en las sombras. ¡Pues te mato! Vamos. Tú te vas a morir sola, estúpida araña. Vamos. Ahora tú, estúpida araña. Atacas a distancia. Vale, a ti te voy a lanzar un rayo. No te ha dado. Interesante. Pues toma ahora. Estas telas de araña son muy poderosas. Son tan poderosas que ni siquiera pudo acercarme a ellas. Pues no importa. Rayo. Crepastios. Sus telas de araña. Sí que son poderosas. Ni siquiera mis poderes pueden pasar. Ni siquiera mis poderes pueden pasar. Vamos, ahí está. Sufre, maldita araña. Vamos, maldita araña asquerosa. Vamos. Bien, que sufran. Ahora, su tela de araña. Vamos. No me dejan ni caer. No importa. Lanzaré esto aquí. Vamos. Morid, malditas arañas. Noto que mi poder aumenta. Pero también noto que el poder de Spider-León aumenta. Con cada hijo que le mato, su poder aumenta. No sé cómo lo hace. Pero es así. Vamos. Vamos. ¿Dónde está? ¿No hay más? Aquí hay más. Vamos. ¿Qué? 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 ¿Vamos? Vamos, quedas tú y ya está. Listo. Ha sido bastante complicado. Un buen entrenamiento. Aunque no voy a poder salir de aquí. No voy a conseguir salir de aquí. Porque no puedo. Directamente. Aunque esta espada... Esta espada es enorme. Esta espada me la dio... Spider-Leona... Cuando estaba con mi clon al ganar. No sé muy bien. Esta espada es gigantesca. Tiene mucho poder. Pero... ¿Es posible que sea la clave para salir de este sitio? No la noto muy... Es muy poderosa. Es muy, muy grande y muy poderosa. Pero no sé si realmente... Puedo... Puedo hacer algo con ella. No sé si... Con esta pudo salir. No sé realmente... No sé muy bien qué puedo hacer con ella. Aún hay más arañas. Maldita sea. Estas estaban en la oscuridad. Pues tomad oscuridad. Noto como mi poder oscuro va creciendo cada vez más. Mi poder... Es muy superior al de antes. ¡Ya! Ya no siento miedo de este sitio. Ahora lo veo como... Como un hogar. Pero obviamente... No me voy a quedar aquí nunca. León vendrá. Nos sacará de aquí. Y destruiremos a Spider-Leona. Estoy completamente convencido. Spider-Leona ha cometido un grave error. Ha confiado demasiado en su propio poder. Esta vez no nos ha subestimado a nosotros. Sino que se ha sobreestimado... A sí misma. Y eso... Será su total perdición. Esto aún continúa, chicos. Si queréis ver cómo continúa mi viaje para salir de este lugar... Id a Game Street. Habrá una segunda parte en Game Street. Y ahí... Intentaré salir... De una vez por todas. Suscríbete. Deja cinco estrellas. Y por supuesto... También suscríbete a mi canal y activa la campanilla. Para que te avise de todos... Mis futuros vídeos y directos. Porque aún queda mucho que hacer en Mundo León. Aún quedan muchas cosas que hacer. Y vigilad vuestras espaldas. Mundo León. 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 ¡Gracias!